Estos tres niños fueron escogidos para guiar el foro de PRODECOES que se realizará en el Polideportivo en noviembre. Ellos están motivados y queriendo que ya llegue esta fecha tan importante. Para PRODECOES este es un gran momento para los niños y también para la organización. Estamos con una actividad del proyecto PRODECOES, que es el proyecto de desarrollo comunitario escolar para la formación de líderes infantiles, ahora, a futuro, ya líderes comunales, esa es la idea. Y hoy están los niños que van a dirigir el foro en noviembre, el 27 de noviembre. Entonces estamos dando una capacitación, una guía, para que ellos con mayor solvencia puedan dirigir ese foro, que siempre es una actividad muy bonita. Ahí en ese foro participan los padres de familia, los maestros asesores, autoridades locales, incluso nacionales. Y entonces en ese particular estamos muy complacidos. Además el grupo se ve que es muy competente, los niños son bien animados. Y entonces estamos en ese proceso para que ellos puedan realizar su labor en la forma más cómoda posible. ¿Pero qué significa para Wendy, Johan y Daniel ser parte de este foro de PRODECOES? Bueno, para mí es un gran orgullo. Siempre desde que mi hermana Santa en sexto yo ya sabía lo del foro. Entonces yo quería participar y siempre quise ser presidenta y presidenta del foro. Entonces este año me tocó ser la presidenta del foro y de mi escuela y fue un gran orgullo para mí. Me siento muy orgullosa de mi escuela también. Pues para mí es una meta que he querido llegar desde que entré a PRODECOES, desde cuarto, como no tenía mucha experiencia, entonces no me animaba mucho, pero ya en quinto sí me animé, pero no lo logré. Y ya sexto sí lo logré. Y pues estoy muy feliz porque es un orgullo ser presidente. Para mí participar en este foro es más que todo como una marca que dejo en mi vida. Porque esto es una oportunidad, primero que todo, una oportunidad que me dio Dios y además una esperanza de todo. Y además compartir con los niños todo. ¿Cómo escogieron estos niños dentro de los 15 grupos que hay en el cantón? Al fondo es totalmente democrático, ¿verdad? Ellos son autónomos al nombrar las juntas directivas en las comunidades, ellos son autónomos, ahí no se mete nadie, ellos nombran el que les parece, ¿verdad? Luego, aquí para este efecto se reunieron los presidentes de todos los grupos, son 15 grupos en el cantón, y ellos escogieron a estos tres, ¿verdad? O sea, en forma totalmente bien autónoma. Y ahí nosotros pues tenemos que respetar, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿verdad? Que ellos ahora tomen decisiones que corran riesgos, ¿verdad? Ahora, para que el futuro pues ya es diferente. Incluso cuando ellos van a definir el proyecto del año, ellos hacen una pequeña investigación en la escuela. Luego de la investigación, definen de los problemas que lograron conocer, qué proyecto lo planifican. La idea es que estos líderes en el futuro sean los guías de nuestras comunidades. ¡Gracias!